¿Nuestros hijos dónde están? Quiero a mi hijo de regreso. Quiero que Oscar ya no se cumpla los 15 años de su desaparición. Quiero que regrese mi hijo. Eso es lo único que busco. El regreso de Oscar. Lo queremos ya. Y no vamos a seguir tolerando todas estas mentiras, estos engaños y estos datos falsos que nos están presentando. Mi padre, Rafael Ramírez Duarte, está desaparecido desde 1977. Hay registros públicos en recomendaciones de derechos humanos, en las fiscalías, en todos lados. Bastaría una simple búsqueda en Google para darse cuenta de que Rafael sigue desaparecido y que su familia lo seguimos buscando y seguimos exigiendo su presentación con vida. Nuestra sorpresa fue que por una nota de prensa la semana pasada nos enteramos de que en este nuevo ordenamiento, en este nuevo censo que se está presentando con esta estrategia, decían que había indicios de ubicación de mi papá. Esto es lo que estamos solicitando, que se actualicen estos datos, que nos reciba la comisionada y que nos presente un programa de trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer para localizar a mi hijo y para localizar a las miles de personas que están desaparecidos en México? Gracias.